hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo hoy les voy a explicar a cómo convertir documentos de word a diferentes formatos o de diferentes formatos a word de manera online sin ningún tipo de programas y también como reconocer texto online como si fuera un escáner un programa de ocr de reconocimiento de texto bien vamos a ver esas cosas bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien vamos a acceder por internet y la página es esta word punto tú como ve tiene varias opciones de conversión bora pdf borto jpg a ebook incluso al revés pdf a word etc bien a ver tiene una limitación te deja hacer un documento por hora entonces si cogemos un documento grande pues nos lo hace pero ya hasta la siguiente hora no podríamos hacer otra tiene una opción de registro que yo creo que como esto yo creo que es algo puntual pues no yo creo que no merece la pena bueno cada uno que vea el pagar la opción bien lo que vamos a hacer por ejemplo es hacer un word a pdf yo le digo ahora pdf y le digo a clic aquí y voy a buscar un documento por ejemplo este y allá me pone cargando y directamente ya me pone conversión iniciada y abajo nos pone los tipos de archivo punto 2 y 2 x se convertirán a pdf tenga en cuenta de todos los archivos se eliminan de nuestro servidor después de dos horas bien entonces aquí ya tengo el archivo lo voy a descargar le doy y habrá en un momento por lo tendría y como ver aquí tengo ya mi documento convertido en pdf entonces esa sería una de las opciones que tiene vamos a volver al principio y vamos a hacer otra prueba pues por ejemplo tenemos también un pdf a word le doy y lo mismo porque en este caso voy a buscar un pdf por ejemplo tengo aquí uno y aquí me da algunas opciones dice las páginas escaneadas aparecerán como imágenes claro es lógico que esta opción sea de pago o sea realmente te lo va a convertir a word pero no vamos a poder editarlo pero bueno menos que nada nos podría servir pero bueno le damos elegir opción y aquí ya nos dice que adobe quiso ad hoc entonces le digo a aplicar cambios y convertir y lo bueno es que lo tendríamos como por separado entonces yo le doy aquí y ahora él me va a abrir la opción de word ahí lo tendríamos bien entonces como ven lo ha sacado y bueno realmente si me deja editarlo pero porque me deja editarlo porque el origen de ese pdf había sido texto entonces lo mantiene si hubiera sido imagen entonces no entonces como ven la opción no está mal me ha hecho pues ocho páginas creo que son y me las ha hecho perfectamente entonces pueden ir probando todas las opciones que tenemos aquí pero creo que la como siempre las más interesantes serán de word a pdf de pdf a word o incluso convertir una página en imagen pues igual también podría ser interesante que sería también muy muy fácil de hacer y para hacer eso pues simplemente word o jpg me busco por por ejemplo el mismo de antes y lo mismo le está cargando lo y ahora cuando termine pues nos sacará nuestra imagen claro evidentemente era más de una página entonces me hace para me hace una página por cada si por ejemplo cojo este pues vamos a ver ahora cuando lo descargue como lo tenemos como lo tenemos ya ha convertido a imagen vamos a abrirlo efectivamente y lo tengo como una imagen y no tendría más problema entonces pueden ver lo que lo que se ha dicho pueden probar las otras opciones que en principio funcionan bastante bien y luego la única pega sería pues a veces el formato que tenemos en un sitio pues igual es un poco raro para pasar a otro como yo que sea como un word a excel o cosas así pero bueno la opción estaría word to power point tendríamos ahí todas las opciones para hacer eso tenemos que tener algo escaneado voy a conseguir voy a escanear algo para que vean que lo hago desde cero y lo voy a hacer con la aplicación la aplicación que tiene cualquier windows me voy por el panel de control y voy a conseguir la opción de dispositivos impresoras y en cualquier impresora bueno impresora multifunción escáner mejor dicho si le doy botón derecho puedo iniciar una digitalización le doy y en principio pues le voy a decir que me escane el documento como parto de digamos de bueno es un documento pues en un documento una foto me da igual y como ven él lo va a sacar en jpg esta opción la tienen en todos los ordenadores esta no es para hacer el reconocimiento de texto si tiene algún programa que les escanea pues también lo pueden usar entonces le dado a vista previa para ver cómo queda y porque este documento que quiero escanear tiene dos partes y las tienen dos idiomas entonces lo que voy a hacer es que me voy a llevar una solo en un idioma por ejemplo esta le digo digitalizar y ahora a continuación voy a coger otra en el otro idioma y luego voy a hacer una tercera en con los dos idiomas para que vean que realmente funciona el programa luego la página web bueno le digo siguiente le digo importar y aquí ya tengo mi primer documento lo voy a girar y ya lo tengo preparado para luego poder poder usarlo bien pues ese sería el primer documento bien voy a hacer otro escaneo como les digo esta parte si ya tienen los documentos hechos pues les da igual voy a hacer otra vez vista previa y pueden partir de los documentos hechos de un jpg de un pdf lo que sea bien aquí lo tengo y ahora lo que me voy a quedar es con este otro con esta parte que está en otro más o menos si le dio digitalizar los escáneres dependiendo de la calidad que le pongamos y y de lo rápido que sean pues tardarán más o menos de todas maneras la descripción del vídeo les dejo un tutorial de cómo usar este programa que viene por defecto para escanear en windows bien siguiente y voy a hacer un tercero bien aquí ya lo tendría bueno lo único lo voy a girar con el visor de fotografía y la última opción es que voy a coger el documento todo entero lo mismo le digo vista previa no hace falta darle vista previa lo que sea que a mí me gusta para no tener ningún en este sentido no tener ningún problema de que luego haya escaneado de más o de menos o esté torcido bien de digitalizar y ahora en un momento pues lo tendremos bien ahí lo tenemos ya y ya tengo los tres documentos que voy a probar bien este lo mismo le voy a girar como ven estos son imágenes o sea no lo puedo editar ya ven ahí que son jpgs bien voy a acceder ahora a internet y tenemos aquí esta página que se llama online ocr y la verdad me parece bastante buena bien voy a subir el un archivo los tengo en imágenes y en la carpeta correspondiente a hoy que sería esta bien entonces lo que voy a hacer es que voy a coger un momento voy a ir a a donde escaneado más que nada porque no sé en cuál está en cada idioma vales primero es castellano bien entonces lo que hago es que elijo el primero él lo sube y yo le digo el idioma pues me parece que vendrá spanish y le digo a que lo quiero sacar a word o excel o texto texto servicio bien lo único te dice que sólo te deja convertir 15 archivos por hora y 15 páginas en archivos de varias páginas bien entonces le doy convertir y ahora en un momento pues lo tendremos bien aquí ya nos sale incluso por si queremos aquí editar el texto por si tiene algún error aquí veo que tiene un error pero era porque he visto que el documento tenía un fallo al imprimir bien entonces en principio lo tengo le digo descargar archivo de salida y le digo abrir archivo y como ven ya tengo aquí mi word que yo puedo puedo borrar voy a hacer un poco más grande puedo seleccionarlo todo y cambiarlo de letra negrita lo que yo quiera entonces como ven perfectamente bien voy a cerrar volvemos aquí y voy a subir otro archivo este por ejemplo está en euskera el otro idioma de aquí que aquí viene como vasco vasco lo mismo le digo convertir y como ven pues también lo ha hecho le doy descargar el archivo de salida y pues ahí lo tengo también para editar perfectamente no hay truco lo cojo le cambio la letra lo que sea perfecto bien y finalmente voy a coger uno que tiene dos idiomas y que por lo que he visto con que pongamos uno de los dos la verdad es que lo coge no tiene mucho problema yo vengo aquí le digo en este caso le voy a decir spanish aquí y le digo convertir y ahí lo tengo ya una primera parte en euskera y una segunda en castellano lo mismo le digo le voy a decir descargar archivo de salida y abrir el archivo y como ven ya lo tengo igual luego el formato nos puede gustar más o menos pero como lo podemos copiar como ver aquí por ejemplo lo que es la firma la ha cogido como imagen y estas partes pues las ha cogido también como texto luego nosotros ya jugaríamos con ello hasta adaptarlo y dejarlo perfecto a como nosotros lo queramos editar y en principio ven que bueno por aquí tenemos algunas opciones nos habla de todos los idiomas que tiene esto ya nos habla un poco de los ocr etcétera que lo que usan y luego tenemos recompensas que si lo publicitamos en en páginas web o similares pues nos dan hasta dos mis páginas para escanear porque luego tendremos también para aquí para registrarnos y algunas opciones de pago etcétera etcétera que sería coger un pdf realmente ya si tenemos por ejemplo word nos pueblo lo puede hacer bastante bien pero si no pues voy por archivo me voy a buscar un pdf a ver aquí en documentos y ejercicios cursos seguro que tengo alguno por aquí vamos a ver vale este mismo entonces como ven lo ha cargado creo recordar que este está en español en español y lo mismo que me lo pase a word le digo convertir y parece que también lo ha hecho le decimos descargar archivo de salida y lo vamos a ver si parece que lo ha hecho bastante bien habría que comparar el original pero bueno está editable etcétera el pasar de como les digo este ocr el pasar de una imagen o de un pdf también implica que esté muy bien escaneado o sea que no tenga rayas que no tenga borrones que no tenga manchas porque claro en lo que intenta es interpretar la palabra que él ve asociar a él no ve una él ve un símbolo que pueda parecer una entonces si aquí nosotros tendríamos esto con una mancha pues no va a saber lo que es y de esa manera saldrá mejor o peor el el reconocimiento de texto del ocr que como ven pues en este caso nos lo ha hecho bien también si partimos de un pdf y ese pdf se creó de un texto pues es más fácil porque él todavía el pdf guarda digamos la identificación de ese texto si se ha creado desde una imagen ya tiene más dificultad pero bueno como ven parece que lo hace bastante bien muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso del canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de películas serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y